Comienza la aventura Que estrés Bueno, son las 4 y 5 Las 4 y 5 de la mañana Llevo ya 10 minutos por ahí de carretera Vamos para Sanquice de Besora Ultra del Visora Visora XL se llama Son 80 km Y 5.200 km para arriba Y otras para abajo Y nada, no voy a grabar mucho Porque voy conduciendo, no quiero perder la tensión Pero ahora cuando vayamos Llegando ya al pueblo Donde sea la carrera, Sanquice de Besora Pues grabo otro Aparcamiento No he podido cambiar porque iba conduciendo No he podido cambiar la cámara de sitio No quería distraerme Así que nada, hemos llegado al aparcamiento Ahora lo voy a enseñar Y voy a coger las cosas que hay que Bueno, coger el dorsal Y dejar la bolsa de bebida Como facturarla, vamos Digamos que me la lleven a 46, ¿vale? Kilómetro 46, ¿vale? Pues venga, vamos a darle caña Son las 5 menos cuarto O sea que vamos bien Perfecto Queda una hora y cuarto para salir Bueno, ya veis que esta chaqueta no es la de trae, ya lo veis que esta no es, esta no es Pero esta irá bien para ahora estar un poquito Más abrigado No coge mucho frío Vamos a ver porque me parece que era a las 5 cuando se empezaba a recoger el dorsal Para que me hubo faltaban unos minutos Y para el toni de amarilla Luego los saludaremos Hola, buen día Aquí está el botón del chile Aparte que todavía no se puede recoger Vamos a ver No se puede, no se puede He subido por el lado malo Hola Subido por el lado al revés Pero bueno Da igual Qué mala Bueno, ahora corto que no quiero grabar tampoco la gente muy de cerca Estamos poquitos de momento, ¿eh? Que son las 5 menos algo, ¿eh? Todavía no son ni las 5 Luego seguimos grabando A ver si veo al toni Supongo que todavía no ha llegado Vale Hemos facturado la maleta Ya la tenemos Dorsal El 920 Ángel Bueno, Ángel Cano ¿Vale? Pero aquí no lo pone Pero ahora os mandaré Voy a correr y prepararme Y mandaros un Un WhatsApp No, voy a mandar un Telegram Y ponerlo en el Facebook y el Twitter A ver si puedo A ver si tengo tiempo Espero que sí Voy a preparar primero todo lo mío Luego lo mando Porque no me fío que vaya por cualquier cosa Me entretenga y luego vaya justo Y ya está Bueno, Toni y Ángel Aquí estamos en la lucha Suerte Bueno, comenzamos la aventura 9, 2, 1, 1, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Sertina! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acercan los diablos! Ya hemos terminado la puñada del inferno Ya hemos subido hace un poquito y ahora ya estoy menos inclinado Estamos llegando un poco a la zona donde acaba donde están los diablos ¡Suscríbete! ¡Si no me mata! ¡Si no me mata que ese! Hay barro aquí ¡eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Jala! ¡Vamos! ¡Ya me vamos! ¡Maldito infierno! Venga, venga. Venga, venga. Toma, toma, co. Venga, hasta luego, Merci. Por animar. Venga. Merci, venga. Venga, el vitro de viento es 100 metros. Estamos, hemos pasado Castillo Vesora. Y llegamos al vitro de viento 60,5 metros. Kilómetros 9,6. Perfecto, Merci. Vale. Merci, merci. Vale, pues aquí ya. Llevamos una hora y cuarto o algo así, una hora y media de carrera. No sé dónde está. Esto lo conozco, aquí estuve yo un día. No me ha puesto. No me ha puesto. Para acá. Este parque estuve. Acá de arriba. Por aquí, por aquí. Venga. Hola. ¿Qué tal? Bueno. Venga. Aquí está el revésimo. Sí. Merci. Ya está. Bueno. Bueno, no sé lo habito de ventos que es. No sé cómo se llama. Pero bueno, aquí estamos con los camareros. Sí. 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 Grabando. Ya lo digo. Bueno, aquí vamos dándole. aviso de calambres en los cuadrices y dicho digo vamos a aflojar un poco así que aquí vamos poco a poco conservando un poquito aunque le hemos dado caña en su vida hemos apretado pero bueno y vamos no he podido grabar rufa 2 porque perdía el ritmo y digo no me entretengo ni sacar la cámara no tenía tiempo ni de sacar los geles así que aquí vamos sal del molín tres horas y media a poco más de carrera 5 horas 47 de carrera ah ah A ver, ¿rojo la luz? No. Ahora, míralo. Sí, ahora sí. Sí, vale, perfecto. Es que lo que no me fío es de grabar al revés, ¿sabes? Que la pare en vez de ponerla. Y luego se me gasta la cámara, ¿sabes? Se me gasta la memoria. Se pueden programar, ¿no? Para parar. Si lleva más de dos minutos seguidos, se para solo. Se para si está en paro, pero si está grabando no. Me parece que la mía, la GoPro... Ah, a lo mejor es así. Me parece que sí. Te hace Tomas, digamos. Esta, ¿no? Esta tú la pones y no se para. Como máximo te grabe en dos minutos... Ah, eso está muy bien. Yo esta no. Esta está todo el rato que quieras. Yo al final... Hago grabaciones muy cortas. Yo que quería ir a tres puntos aquí porque luego... Sí, sí. Hombre, luego para... Y tratarla. Para verlo luego y luego lo que pesa el archivo y toda la pesca. Sí, para tratarla. Sí, 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 no. Sí, yo lo sé porque... Yo digo, grabo para un canal de YouTube. Y... RT3. ¿Cómo? RT3. Sí, RT3 Trasrunner. O Ángel Cano, me llamo yo. Bueno, pero... Ángel Cano. Pero bueno, tú me encontrarás por RT3. En YouTube. Y bueno, por si te interesa, ¿eh? Por casualidad, sí. Si quieres que te grabe, me giro y te grabo. Venga. Te grabo, me pasas y ya está. Venga. Tira, tira. Venga. Bueno, yo llevo... Yo llevo la moto. Bueno. No te pillo muy bien. No te oigo muy bien. Espera. Ah, vale, vale. Yo grabo cada entreno. Y esta carrera, pues, la grabo más o menos. Me pongo a trocitos, tampoco, para no perder mucho tiempo. Así quedan muy bien los vídeos, porque además salís vosotros, andad corriendo. Y eso es lo que mejor queda. Porque se ve la parte técnica, como la gente corre y tal. ¿Sabes? Como apoya y eso. Yo he quedado mal, he hecho el corto. ¿Eh? He hecho el corto así. ¿Por qué? He hecho así. Ah, ah. No sé. No sé. No sé. Bueno, kilómetro aproximadamente... Kilómetro aproximadamente el 33. Seis horas siete de carrera. Y desnivel creo que llevamos ya uno de dos mil ochocientos o algo así. Ah, no lo miro. Subidas criminales, como veis. Criminales. Como decían, solo apta para atarados. Madre mía. Voy a intentar por aquí yo, por este lado. Dios. No sé qué es peor. Barrito, queríais barro. Toma barro. Toma barro. Buah. Mira cómo llevo el palo. ¿Lo veis? Lo he torcido una caída. No, tú te tranquilo, es que yo voy hablando para la cámara, ¿eh? O sea, tú no te preocupes. Que no. Tenía curiosidad. Una caída, menos mal que... Que el palo no se ha roto y yo tampoco. Buah. Buah. Trial en estado puro. Mira, 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 cómo suben por ahí. Con la cuerda. Dios. Perdí un poco de tiempo en poner el arnés, pero bueno. Creo que vale la pena poder grabar las tiradas estas. Ahí me tengo que enganchar. Me tengo que hacer filigranos aquí con los palos. No. Voy a engancharlos aquí. Si es que no veo ni dónde está el enganche. Si quieres pasar, pasa. Para no repalar, ¿no? Sí. Aprovecho. Yo lo que voy a hacer... A ver. Ahí, espera, espera, que lo tengo debajo de aquí. Bueno. Bueno, me voy a ir por aquí porque me voy a ir para... Hostia, es que está... Tira tú, tira tú, porque está súper mal, ¿eh? Que está súper mal y la cuerda está reparadiza, que te cagas. Se te he hecho una mierda. A ver. Vamos a ver. Cómo nos planteamos esto sin caernos para la izquierda. El problema es no irnos a la izquierda. Ese es el problema. Oye, mejor es mejor, ¿eh? Bueno. Parece que lo vamos consiguiendo. El problema es no repalarse. No perder la cuerda que resbala. Ese es el problema. Mira, por aquí están acabando de subir. Mira, voy a acabar de... No, por aquí. Voy a intentar seguir por donde estaba. Solo me queda este tramo tan jodido. Tengo que agarrarme a algo. Aquí, ya está. Dios. Que como te vayas, te van a tomar por culo, ¿eh? Ya está. Va. Vamos a vivir el tratamiento de Vidrá. Kilómetro 35 ¿Es isotónica? Sí ¿Es isotónica esto? Sí, ¿verdad? ¿Isotónica, no? Eso es isotónica Vale, perfecto ¿Y lo blanco qué es? ¿Lo blanco qué es? Ah, caldo, vale, vale ¿Qué es esto? Vamos a cargar Vamos a cargar aquí cuatro troces de pan con tomate Con esto vamos a levantar cabeza Pues venga Vamos a coger un trago de Coca-Cola ¿Esto qué es arroz? Perfecto Cuarta Sí, pero esto es utilizado que ya no es tan fácil Es que no es tan fácil No, 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 no es tan fácil Degrado Gracias por la... Gracias Bueno, kilómetros... Cuatro cuarenta y seis Ocho horas treinta y ocho Aaaaaaah ¡Colfred! ¡Colfred! A ver si veo al señor de aquí De la casa de Colfred Que a ver si lo conozco Que vino un día Y estuve hablando con el señor A ver si... Si pudiera saludarlo Sin perder mucho tiempo A ver... ¡Hola! ¿Qué tal? A ver... Hola, hostia, mi bolsa Muchas gracias ¡Qué detallazo! Voy grabando de más Venga, gracias ¿El chit me lo leen dentro? ¿O ya vosotros? No, no, aquí no ya 9, 20, vale, vale Perfecto ¡Vamos a coño! ¡Vamos a coño! ¡Oh, qué tal! Por las bombas que tengo Son muy gastas ¿Eh? Solo voy a cargar comida Estoy grabando Nadie se está... ¿No? Nadie le... Vale, luego si veo alguna cosa Lo quito, ¿eh? Vaya, que alguno está cambiando O algo Estoy grabando Y no me lo hago ni cuenta ¿Sabes? Digo, que seguía grabando ¿Sabes? X No, tío Alguno, no, ya lo corto Si hubiera algo Cualquiera lo corto Y no, no, ya lo corto Ah... ¡Gracias! 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 ¡Ah, vale! ¿El YouTube? ¿El YouTube? Sí. Ni me acuerdo, digo, no sé si alguien puede conocer algo. ¿Qué tal con gas? ¿El Titanic? Aquí estamos intentando quedar un poco decente, pero no sé si vamos a... Ya veremos si vamos a hacer el ridículo. Es lo que vamos a hacer. Se hace lo que se puede y ya está. Lo que hay, hay que intentarlo y ya está. Luchar y fuera. Lo que hay y lo que hay. ¿Aquí le tengo que dejar la bolsa? ¿La bolsa? ¡Ah, vale! ¿Por dónde salgo? ¿Por allí no? Por allá, sí. ¿A quién le tengo que dejar la bolsa? ¿La bolsa? ¿A la entrada? ¿Por dónde salgo? ¿Por allí no? Por allá, sí. Mira, os dejo la bolsa ya, ¿vale? Merci, gracias Sotónica Tenéis basura allí, ¿vale? Vamos a ver las esclechas Llevamos 9 horas 10 de carrera Kilómetros, pues unos 48 en teoría Sí, 48 o 49 Vamos a ver por dónde entran Yo las conozco, ya las esclechas ya vine A ver por dónde nos hacen pasarlas A ver, coño Ya me estoy despistando Por aquí Hostia, voy a poner un sitio más difícil Bueno, espero que se vean Son las 3 de la tarde o algo así ¿No ves? Las 3 de la tarde Pues es que aquí está muy oscuro siempre A ver por dónde las pasamos Bueno el arbolito este que siempre me acuerdo de los vídeos que por aquí pasemos cuando yo vine vamos ya bueno tocaos como todo el mundo tocaos con dolor de pies dolor de pies ampollas seguro que han salido porque llevamos nueve horas con los pies mojados bueno, no los mojemos y se quedan mojados a ver hostia hay que pasar por ahí como salto por aquí Dios tiene que no cargarse la mochila sobre todo el agujero Dios se ha confiado la cámara hostia que la rozo ya está ya está creo que se lo he rozado un plástico del lado si rozo la lente bueno, mejor ha sido el tornillo que no lo sé bueno venga, valor para abajo por aquí por aquí en medio esto está jodido no sé si vamos a pasar más pues sí veo que sí que vamos a pasar más las clechas todavía que es clechas de leuga se llama esto o es clechas de las frisaneras o frisaneda a ver para dónde quiere que pasemos para la derecha otra vez joder venga yo creo que ya saldremos espero que ya dejemos esto y nos dediquemos a correr ya tramos buenos que cundan los kilómetros izquierda, derecha izquierda pensaba que hemos vuelto a entrar pero ahora yo creo que ya salimos creo o no todavía seguimos a ver por dónde pasamos a la derecha aquí a la derecha Dios esto para la mochila no pasa tan estrecho más venga a ver si que ya corto otra vez que yo creo que ahora ya sí ya por arriba creo que ahora ya sí que nos quedamos fuera mira ahí hay un avituallamiento mira voy a grabarlo bueno es un control no se ha avituallamiento es un control hola hay que pasar chiste aquí no no aquí nada nada el número ya está para arriba venga 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 merci venga a la aventura vamos a pasar el agujero me cago en me cago en la puta hostia me he pegado con la cabeza arriba Dios me da el miedo por la cámara que llevo no cargármela por aquí ¿verdad? sí por aquí joder Dios ya está vale deu para arriba vale perfecto merci aquí te juegas todo tío estas de las pequeñas hemos pasado una que madre mía las de kilómetro 55 aquello si que era peligroso con la cuerda estas son fáciles relativamente madre mía ya está ya está a ver por aquí me parece que es control o avituallamiento de tu escada vale reventado y ya me marca 5500 positivos y de un ser algo más bueno jodido jodido pero bueno al final ya cuento digo vamos a acabar por lo menos a acabarla ahora lo explicaré ya todo pero bueno 16 horas y pico vale bastante bastante pero bueno gracias venga a la derecha por aquí por el gorme ah vale vale me pongo en aquí venga venga bueno bueno venga se ha hecho de noche se ha entretenido todo se ha liado todo se ha liado complicado todo llevo los dos bastante destrozados entonces me cuesta muchísimo trozar he bajado casi todo el rato andando casi todo el rato andando ya los últimos 15 kilómetros por ahí casi todo andando pero bueno es lo que hay al final cambié el objetivo y decidí voy a acabarla al menos 6.000 y pico positivos la muestra la tengo la tengo en el gps que le he parado un poco antes 6.100 ahora salgo tío ya está ya está venga Messi bueno sería por dentro ¿no? da igual Messi sí, sí por dentro venga madre mía mira 16.52 pero bueno al cavarla al menos bueno no lo explico salido ¿eh? dice que soy loco porque vuelo sin motor dice que soy loco porque hablo solo dice que soy loco porque me hace reír las cosas que opinan lo que están junto a mí loco 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 ¡Gracias!